Y ahora, ¿cómo se le hace? Hoy he definido cumplir un sueño más. Hablarles a mentes, corazones y espíritus para acompañarlos y mostrarles que hay mucho por descubrir y seguir aprendiendo. Dar luz a nuestro trayecto, encontrando nuevas metas y seguir adelante. Soy Alejandra González Tostado, mamá empresaria y emprendedora. Actualmente vivo una etapa en la que he tomado la determinación de formar comunidad y compartir mi historia con ella. Mi meta es acompañar a las personas a lograr su expresión más amplia, su estado de plenitud máximo y así den los pasos que necesitan para transformar su vida. Así comienza este camino, el de llevar mi energía a la mayor cantidad de receptores posibles, aprovechando plataformas nuevas y buscando que el mundo no nos intimide por ser diferente. Bienvenidos a Y ahora, ¿cómo se le hace?